Etiqueta amarilla en TJ Maxx. No se pueden perder estos especiales porque ahorita sí que están buenísimos. Amigas, estoy en TJ Maxx y las bolsas están súper baratas. Les voy a mostrar porque están de etiqueta amarilla. Miren esta mochila, me encanta. Vuelta 30. Está súper bien. Miren esta. 10 dólares. 32. Esta que marca es... Ven, Regis. Esta que es Calvin... 28. Aquí está Regis. Miren esta bolsa. Son como etiquetas amarillas. Todas. 32. Ven, Regis. Aquí estoy. Estos me gustan para andar en la casa. Calientito. Para un día de Netflix. Miren para que no se resbalen. Ya me lo están poniendo lo del 14 de febrero. No hay ganas. Ven, Regina. Sí. 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 Miren esta bolsita. Miren. Miren esta. Miren esta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Miren, regalo para los esposos. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Miren las jaquets de niño de la marca Spider, de 50 a 26. Miren, pijamas de esta marca, J.Crew. Miren, tres dólares. Súper calientas. Y las batas están rincladas. Miren. Amigas, ya salimos de TJ Maxx. Vayan porque hay cosas súper baratas y bonitas.